¿Cómo matar los insectos o especímenes colectados? Hay que tener en cuenta sus características estructurales, como la morfología externa, tanto como el tamaño, el color y el estado de los insectos. No todos los insectos se pueden matar de la misma manera. El método elegido va a depender del tipo de insecto que se ha recolectado. Los venenos más utilizados para matar los insectos son el cianuro de potasio, que por ser altamente tóxico para el hombre, se ha dejado de usar. Otro veneno es el éter sulfúrico. Luego, en un frasco de vidrio de cierre hermético, se coloca en el fondo del frasco una capa de algodón que se la cubre con un papel absorbente. Luego que se termina de hacer esto, se coloca o se agrega el éter, tratando de embeber bien todo el algodón. También pueden utilizarse otros venenos como cloroformo, tetracloruro de carbono o éteretílico. Los frascos que utilizan estos tipos de venenos se deben cerrar herméticamente. Los insectos como pulgones, termitas, hormigas u otros pueden matarse y conservarse en alcohol 70. Esto quiere decir 70 partes de alcohol y 30 partes de agua destilada. Estados preimaginales o preadultos como las larvas, se recomienda o es conveniente matarlas primero con agua caliente para que no cambien su color y luego recién colocarlas en alcohol al 70%. Después de matar los insectos se debe acondicionarlos, porque a veces no se pueden montar inmediatamente y es necesario conservarlos por un tiempo. Los insectos pueden conservarse muy bien en camas de algodón o en sobres de papel para luego guardarlas en cajas herméticas con nastalina. A esto se lo conoce como conservación en seco. La nastalina tiene la función de impedir la acción destructiva de otros insectos que pueden atacar los especímenes coleccionados. Estos insectos que tienen acción destructiva pueden ser algunos coleópteros de la familia Derméstide donde sus larvas se alimentan de materia orgánica deshidratada desde alimentos almacenados hasta tejidos animales. Por este motivo, todos los insectos conservados en seco son muy tentadores para este tipo de coleópteros. Es muy importante anotar en las camas de algodón donde se guardan los insectos datos como lugar de captura, nombre del coleccionista, fecha de colección, hospederos y otros datos de interés. Las mariposas o lepidópteros se guardan en sobres de papel debido a que presentan alas membranosas con escamas y estas son muy importantes a la hora de su identificación taxonómica. Estos preimaginales o insectos pequeños de estructuras delicadas pueden conservarse en tubos de ensayo con alcohol 70. Estos tubos luego se los puede guardar en frascos herméticos en el cual en el fondo se coloca un trozo de algodón para evitar roturas. También en los tubos de ensayo se pueden colocar rótulos con datos importantes escritos con lápiz. Realizando todas estas técnicas se puede asegurar la correcta conservación de los insectos por un largo periodo de tiempo. La preparación o montaje de los insectos para las colecciones se realiza de la siguiente manera. Los insectos que fueron guardados tanto en las camas de algodón como en los sobres de papel se encuentran secos. Por este motivo es necesario ablandarlos para poder así montarlos. Lo primero que se hace es el ablandamiento donde los insectos pueden ser ablandados si se los introduce en una cámara húmeda que se la construye con una caja de petri de 15 centímetros de diámetro. En la caja de petri se puede colocar arena húmeda por encima de la cual se coloca un papel de filtro de cartón para evitar que el agua entre en contacto directo con los insectos. En esta caja de petri también se pueden colocar unas gotas de fenol o formalina para evitar el desarrollo de los hongos. El tiempo que deben estar los insectos o los ejemplares en la cámara húmeda va a depender de la especie. Algunos pueden estar hasta 12 horas y estar blandos, otros que generalmente son más grandes o presentan consistencias más duras como coleópteros o hemípteros necesitan varios días. Existen diferentes tipos de montajes. Nosotros vamos a trabajar con montajes con alfileres. Se usan alfileres entomológicos inoxidables con cabeza de bronce que tienen una numeración desde el triple cero al triple cero siete. La numeración es de acuerdo a el aumento del diámetro de los alfileres. Según el tamaño del insecto que vamos a montar, será el diámetro del alfiler que vamos a utilizar. El montaje con alfileres se divide en dos tipos de montajes. El montaje directo, que es el que vamos a ver acá, y el montaje indirecto. El montaje directo consiste en que al insecto se lo pincha y se lo atraviesa con un alfiler en función del tamaño que tiene el insecto. La superficie dorsal del cuerpo del insecto debe quedar de manera perpendicular al alfiler y a unos 10 milímetros, de 10 a 12 milímetros de la cabeza, para poder lograr así obtener una colección uniforme. En sí, los insectos deben clavarse o pincharse en lugares específicos según el orden del insecto. Acá podemos ver los coleópteros que se pinchan o se clava el alfiler en el elitro derecho para que el alfiler aparezca entre el segundo y el tercer par de patas. En los lepidópteros, el alfiler se ubica en el centro del mesonoto hacia la derecha de la línea media. En los ortópteros o langostas, también el alfiler se ubica en el mesonoto hacia el costado de la línea media y el alfiler debe salir entre el primer y el segundo par de patas. En los hemípteros o chinches, el alfiler se coloca en el escutelo hacia la derecha de la línea media. El montaje en directo, en este tipo de montaje, el insecto a montar es muy pequeño. Para este tipo de montaje existen dos métodos para poder realizarlo. Uno de los métodos consiste en pegarlos en la punta de cartulinas. En este método se usa un trozo de cartulina de forma triangular o rectangular donde el insecto se lo debe pegar en el vértice de la cartulina y el alfiler se lo coloca en el lado opuesto al insecto. El otro método es utilizando minucias. Las minucias son pequeños alfileres muy finos y sin cabeza. Con las minucias en sí el insecto se atraviesa o es atravesado en un extremo de la minucia y con el otro se pincha un corcho y este, o sea, el corcho a su vez es atravesado con un alfiler entomológico. Acá en estas imágenes también podemos ver los rótulos que se colocan luego de realizar el montaje donde en los rótulos se anotan principalmente el lugar de recolección, fecha de recolección, nombre del coleccionista. En el segundo rótulo se debe anotar el nombre del insecto, el nombre de la especie, el año de identificación, el nombre específico de quien la identificó, entre otros datos. En esta imagen podemos ver los distintos tipos de montajes, tanto directo como indirecto, de los diferentes órdenes de insectos. Las mariposas deben secarse con las alas extendidas. Para esto se utilizan los extensores de alas como podemos ver en las imágenes. También se utilizan los extensores de alas para algunos órdenes como coleópteros o ortópteras. Acá podemos ver la práctica del montaje donde quedan extendidas las alas de los lepidópteros y se trabaja con alfileres comunes. Acá en esta imagen también podemos ver cómo se hace el montaje directo, tanto de coleópteros y también el montaje de algunos lepidópteros. Luego de montados los insectos en alfiler o por montaje directo deben guardarse. Existen diferentes cajas con cierres herméticos conocidas como cajas entomológicas donde se guardan los insectos para colocarlos en las colecciones. Existe una caja clásica que puede tener una dimensión de 42 x 31 x 6 cm, después de otra caja tipo deroyle de entre 39, 26 y 5 cm. Las cajas deben ser de fondo blando para facilitar la penetración de los alfileres. Acá en esta imagen también podemos ver cómo es la exhibición con otro tipo de caja que es la Ritker, que es una caja de cartón. El arreglo de los insectos en las colecciones puede ser por orden sistemático, donde los insectos se pueden agrupar por orden, familia, género, especie, empezando por los más primitivos, o agrupaciones generales donde en este tipo de arreglo los insectos se ordenan en función de plagas de cultivo, ciclo biológico de una especie, parasitoides de una plaga, entre otros. Existen diferentes museos donde se exhiben las colecciones entomológicas en nuestro país. Tenemos la Fundación Miguel Lillo, que se encuentra en la provincia de Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y el Museo de la Plata, que se encuentra en La Plata, en Buenos Aires, precisamente en la Facultad de Ciencias Naturales, se encuentran ambos museos. Acá en esta diapositiva podemos ver las imágenes, cómo se colocan y se encuentran las diferentes colecciones de insectos.